A la gente le duele, le cae mal cuando yo trato que los seguidores de él son borrachitos. Y es la verdad, es la verdad. ¿Verdad? Son de clase media para abajo. Va que se toman guaritos. Como les digo, hasta en seguidores hay niveles. Ya, hasta en seguidores hay niveles. Y ahí están, pues ahí están poniendo caras o insultándonos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que se desahogan ellos hablando. Pero bueno, así es la vida. Por ahí dice, dijo por ahí el tal Judas que tus seguidores son unos borrachitos, güey. ¿Qué? Que son unos borrachitos y que son de clase media para abajo. ¿De clase media para abajo? ¿Cómo eres el peor? No, en serio. ¿De dónde sacaste eso, güey? Nos lo mandaron, que lo dijo el Judas. ¿En qué video? En Gino, nos etiquetaron en Terra Cali Videos, en tu página. Y lo está diciendo que somos de clase media para abajo, güey. Eh, primero te tira, primero te tira que no eres profesional y que tú lo sabes. Y ahora que eres de clase media para abajo y borracho, con todos los seguidores que nos siguen ahí en la... No. 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 Gracias.